Se ha confirmado absolutamente todo, sean bienvenidos a un video increíble, pues el día de hoy, en el último día de la Berlin Major, Valve nos dio un mega anuncio de cara al TI 2023. Lo curioso es que desde el día de ayer ya estaban comenzando a rumorear de que Valve tenía preparada una mega noticia para el día de hoy, pero creo que nadie se esperaba que sea tan buena noticia como la que resultó ser. Como comenté en mi video anterior, en esta semana Valve tuvo una pequeña filtración de la información del TI y de una vez en varios medios alrededor del mundo, entre ellos tu servidor, comenzamos a hablar de esto y dar los pequeños datos que se habían filtrado. Y tiene sentido que Valve viera esto y dijera, pues si ya lo saben, mínimo hay que confirmar la información. Y sabes que el día de hoy sueltan el trailer oficial del siguiente de International, faltando todavía varias Majors para que el evento se dé, y claro también muchísimos meses. En este día se confirmó casi todo lo que te comenté en mi último video, casi todo. El fondo de 40 millones de dólares aún no se confirma, pero teniendo en cuenta que todo lo demás, si es verdad, tendría sentido que era Valve de este megaposo para el evento. Pero bien, ahora repasemos paso por paso qué se confirmó. Porque este es posiblemente uno de los T.I.s más grandes, y claro, hay un detalle interesante, cómo la Lima Mayor entró en juego en este megaevento. Así que sin más, recuerda estar suscrito y comencemos con esto. Lo primero y más obvio es que Valve confirmó la fecha y lugar donde será el evento. En el trailer nos muestran que la X viajará a Seattle, siendo un hecho histórico para Dota 2, pues con este el sistema competitivo de Dota 2 prácticamente se ha celebrado en todo el mundo, exceptuando, claro, la región suramericana. Pero lo importante es que con esto también el T.I. como tal se reinicia con sus temáticas, pues como sabrán, cada The International representa con su color una runa del juego, siendo que esta vez toca la runa de doble daño, y con ella estamos hablando de una temática submarina, aunque tocará ver si a lo mejor esta vez Valve quiere improvisar un poco, y nos trae una temática que no sea la runa de doble daño, sino la runa de agua. Sea como sea, el día de hoy se confirmó que la temática será submarina, lo que nos podría abrir el telón para ver un evento al estilo Silk Breaker, pero esta vez enfocado tal vez con la temática de Malrock, el dios tentacular de Tidehunter, o podría ser por medio del mar y de todo el viaje marítimo que descubramos las tierras lejanas de donde proviene Celeste. Realmente las posibilidades para que un buen evento salga, pues están allí. Realmente el océano de Dota 2 es un lugar sin mucha exploración que invita justamente a que los jugadores abran su mente. Si bien en el trailer nos dicen que el T.I. será en Seattle, otro detalle importante es que en la web oficial nos mencionan que el estadio ya tiene una ubicación. Sí, Valve ya sabe en qué estadio se llevará a cabo el evento, siendo el estadio seleccionado el Clement Page Arena en Estados Unidos. En cuanto a su capacidad, el estadio tiene un aforo de entre 17.000 y 18.000 personas, dependiendo del decorado y de cómo decida Valve acomodar el espacio. Con este mega estadio, este T.I. se convertiría en uno de los más grandes en la historia de Dota 2, siendo que el mismo se espera logre llenarse por completo. Y en esto es lo que tiene que ver mucho la Lima Mayor, ya que como sabrán, este evento demostró que Suramérica sí está interesada en eventos de dotados presenciales y que la gente está dispuesta a movilizarse por eventos oficiales. Pues recordemos que en la Lima Mayor hubieron fans de todo el mundo, ecuatorianos, bolivianos, de diferentes partes del Perú, así que Suramérica demostró que el interés por asistir a un evento como el de International o una Mayor está ahí. Así que ahora que su evento corona está por llevarse a cabo muy cerca de la región, qué mejor que estar preparado para recibir a tanta gente. Pues en estos casos y para países como Ecuador, Perú y Bolivia, sacar la visa de turista a Estados Unidos no es un proceso muy complicado. Y el vuelo, si lo buscas con tiempo, tampoco es muy costoso, a comparación de lo costoso que sería viajar a Europa del Norte, por ejemplo. Algo más que se pudo confirmar por medio del sitio web oficial es que el evento empezará este 14 de Octubre. En el trailer solo nos dicen que empezará en Octubre, pero ya nos están confirmando la fecha del 14 de Octubre, donde el evento abrirá con su fase de grupos junto con las primeras rondas de eliminación de esta fase. Lo curioso es que ahora nos comentan que todo va a ser un nuevo sistema y que ahora la fase se llama El Camino al The International. De momento este es el nombre que nos dan, pero no hay más detalles del mismo. De igual forma, la gran final será un poco más larga a comparación de años anteriores, ya que anteriormente la final, como sabrán, tenía una duración de dos días. Un día donde se definía a los dos teams que participarían en la gran final y la gran final. Pero este año por algún motivo sin explicación aún se sumó un día más, siendo que esto empezará el viernes 27 de Octubre y la gran final será el domingo 29 de Octubre. Lo que nos da más esperanza de que genuinamente el evento será el regreso de Valve a los buenos eventos anuales. Pues como ya hemos hablado en mi anterior video, Valve este año tiene que apostarlo todo para recuperar la confianza de la gente. Valve tiene que hacer de este The International el International que debía ser el año pasado. Aunque con todo aún no se nos ha hablado de un detalle bastante interesante que también genera expectativas en la comunidad. Y es el mítico Battle Pass. Si bien ya tenemos la confirmación de que va a ser una temática submarina, como ya mencioné anteriormente, tienen muchas opciones y posibilidades. Sin duda alguna tener a Icefrog en el proyecto va a hacer que esto tenga un poco más de solidez y que tenga una historia detrás. Que no sea como el año anterior que tomaron cosas buenas como el Tomo, Khan, había referencias a un dios guerrero. Pero aún así con todo esto no se exploró más. Ahora sí se espera que con Icefrog detrás de todo esto, el evento tenga historia, tenga bases, sea interesante de ver. Porque Icefrog ha estado detrás de varios Battle Pass con buenos detalles y buenas historias que contar a la comunidad. Y dentro de la comunidad muchos tienen fe en este evento. Pues al mismo tener de nuevo a Icefrog detrás de él, se espera que sea un verdadero espectáculo. Un show que valga la espera, aunque también hay muchos escépticos los cuales no ven la forma en la que Valve se recupere luego de lo sucedido en el año anterior. Aunque cuéntame en los comentarios que te leo, ¿tú qué eres? ¿Le tienes fe a Valve en este 2023? ¿O para ti es imposible que Dota tenga un buen International lo suficientemente grande como para salvar lo que Valve hizo el año anterior? Sobre las entradas, costos y más detalles sobre el nuevo sistema denominado el Camino al The International, nos darán más información en las próximas semanas. Para no perderte estas noticias, recuerda estar suscrito a mi canal. Y bien, esta ha sido la información del día de hoy. Esperemos que más adelante la empresa nos pueda dar más detalles sobre el evento. Yo te recomiendo ir ahorrando e ir tramitando tu visa porque hasta que el evento vuelva a estar así de cerca tendríamos que esperar muchos años. A no ser que un día ahí se lleve a cabo en la región, claro. Aunque esto es un poco difícil de que suceda, pero con todo es mejor jugar a lo seguro. Y este evento créeme que va a ser el más barato, el más cercano al que nuestra región va a poder ir. Y si alguna marca está viendo este video, no sé, quizás quieran llevar a su majito al The International, pues bueno, que sepan que aquí andamos para cualquier solicitud. En fin, espero que el video te haya gustado. De ser así, no te olvides de regalarme tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame algo aquí abajo. Y como no, no te olvides de compartir esto con tu inmortal favorito. Yo por el momento, bye bye. ¡Gracias y chaito!